Me lo contaron sin estarlo preguntando de que tu vida sin mi amor es un infierno pero yo que puedo hacer por remediarlo y por tu culpa yo también estoy sufriendo y ya escogiste tu camino no hay manera nuestras vidas convertiste en un calvario para que aprendas y te sirva de experiencia lo que me hiciste el tiempo te lo está cobrando si con llorar piensas hallar el remedio tú sigues llorando que tu tiempo está perdido me traicionaste como se te dio la gana pero que importa si ya te arroje al olvido no estés pensando que tus penas me interesan mucho menos vuelvo a mencionar tu nombre gracias a Dios ahora puedo dormir tranquilo no me despega que te vayas con otro hombre si ya escogiste tu camino no hay manera nuestras vidas convertiste en un calvario para que aprendas y te sirva de experiencia lo que me hiciste el tiempo te lo está cobrando si con llorar piensas hallar el remedio sigues llorando que tu tiempo está perdido me traicionaste como se te dio la gana pero que importa si ya te arroje al olvido me traicionaste como se te dio la gana pero que importa si ya te arroje al olvido